¡Buenas noches, Barcelona! ¿Están preparados para la gran sesión de reggae esta noche? Tenemos unos grandes. Los putos jefes del Erdi Reggae Rocksteady, llegados desde Madrid, ¿tienen un poco de reggae? ¿Tienen reggae? ¡Mango Abur! ¡Ten los reggae! ¡Casi de aquí he salido del horno! ¡Bangarón! ¡To bustle the wheel out! ¡Hasta! ¡Hasta! ¡Oh, boy! ¡We have to make a banger up! ¡Oh, boy! ¡Oh, to bustle the wheel out! ¡Travel down, dear! ¡Travel over, dear! ¡Fire is a mousse, mousse, dear! ¡Travel down, dear! ¡Travel over, dear! ¡Dem thing is a cool breeze! ¡Dem cocky! ¡Dem cocky! ¡Dem nada, dem done! ¡Fire is a mousse, mousse, dear! ¡Dem blocky! ¡Dem cocky! ¡Dem nada, dem done! ¡Dem thing is a cool breeze! ¡Oh, boy! ¡Bangarón! ¡We have to make a banger up! ¡Oh, boy! ¡To bustle the wheel out! ¡ aan! ¡Dem pipeline! ¡Bangarón! ¡Hasta! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!